Los cambios establecen que se decomisarán y destruirán las armas que sean utilizadas para intimidar o agredir en una situación de violencia doméstica. Además, se autoriza la revisión de las casas de los presuntos agresores en busca de armas en su poder. Actualmente, cuando se interponen medidas por una denuncia por violencia doméstica, se decomisa el arma utilizada en ese momento, y al cesar las medidas, es devuelta al agresor. En cuanto a la ley de control de armas, las modificaciones disponen que la violencia doméstica sea una causa para la cancelación del permiso de deportación y añade este delito a los motivos por los que el Estado puede decomisar un arma. Esta ley es muy importante porque, como todos ustedes saben, la policía, la fuerza pública, cuando atiende situaciones de violencia doméstica, en algunas ocasiones encuentran armas de fuego en las viviendas o en posesión de las personas y armas que son registradas legalmente. Lo que se pretende aquí es implementar que no importan las condiciones en las que la persona tenga el arma, la fuerza pública está en la obligación de decomisar, de retirar esa arma, ponerla en custodia, y que después el juez, haciendo una valoración completa de las circunstancias, ordena la destrucción. Junto con el mandatario, firmaron a reformas a la legislación la ministra de Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Mora, el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, y la Ministra de Justicia y Paz, Marcia González. Patricia Mora celebró la promulgación de esta legislación y afirma que esto reducirá la violencia, sobre todo la de género. Yo creo que un país que abolió el ejército, que ha levantado la bandera de la paz y del respeto absoluto a los derechos humanos, este es un paso que indudablemente debemos como ciudadanía de celebrar. Los femicidios, la violencia contra las mujeres, está documentado que se produce fundamentalmente por medio de un arma de fuego. Entre el 2007 y el 2017 se registraron más de 300 femicidios. En muchos de los casos, el arma utilizada fue un arma de fuego.